Y se vuelve luz remota en el mar del mes Hola, soy Rosana Tadei desde Uruguay. Es un placer enorme para mí formar parte de este hermoso homenaje a toda la gente que hace posible que todos los días nos lleguen alimentos a la mesa. Gracias a todas las personas que trabajan en la tierra, los agricultores, las agricultoras. Esta canción se llama Mueve. El amor mueve montañas, el amor mueve. Caen gotas como notas viejas locas, vienen. Llueven pétalos de rosa. Y se vuelve luz remota en el mar del mes. El amor mueve las rocas, el amor mueve. Resonando cuando explota, toma cuerpo y vuelve. Va creando la armonía. Y su regla es anarquía. Lleva todos los colores, el fuego, esa alegría. Lleva todos los colores, la alegría. Lleva, la alegría. Lleva todos los colores, la alegría. El amor mueve la sangre, el amor mueve. Y las venas del pasado en el presente vuelven. Sienten toda la certeza. La imagen de tu sonrisa es belleza. ay, ay, ay ay, ay el amor mueve la vida, el amor mueve es la misma y la misma y la vida siempre solo con esa energía Gira, gira todo, todo, gira Guarda en mi cofre, seguro, toma tu sabiduría Un abrazo para todos, chau